Si vienes a las 9 de la mañana, si esto estaba lleno antes y ahora no hay nadie. Pero ¿quién va a venir a las 9 de la mañana, Alberto? Aquí, si no ha venido nadie a las 9 de la mañana, ¿quién va a venir? Y en Suiza, que a las 9 ya han terminado de comer. Bueno, Alberto, que sí, yo que quiero es hacer otra cosa. Y el resto no te funcionará. ¿Qué hora es? Ah, quería que me ibas a regalar. No te han regalado de un reloj ni de puta coña. Yo le he gastado esto desde... ¿Qué hora es? Las dos menos cuarto. ¿Quieres la puerta abierta? ¿Quieres un cliente? O es que ha venido muy temprano. Me tienen flipado.